Esas pequeñas brechas son pequeñas concesiones que nos hacemos. No es tan mal amigo, me divierto con él. Está bien, yo no digo que uno tenga amigos no cristianos, lo que no tenés que hacer es tener confesores no cristianos, consejeros no cristianos, en el sentido de que, como tiene un concepto mundano, la mayoría te van a dar mal los consejos. Vos tenés de amigos creyentes, serios y maduros, a quien abrir tu corazón y con lo demás está firmado para servirle, para amarle, para que sea tome, para evangelizarle. Nos excusamos, un concierto nomás era, un trago nomás era, más se cuadraño, nadie se va al infierno por eso. Ahora, esas pequeñas contaminaciones nos quitan la capacidad de ver a Dios en todas las cosas. Apocalipsis 3.20 que dice, el último libro de la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Puerta. Perfecto. Las puertas son sumamente simbólicas y metafóricas en la Biblia. Puede también significar, por ejemplo, la Biblia puerta, una ciudad, las puertas de Jerusalén. No se refiere a la puerta literal porque antes las ciudades estaban amuralladas, era un sistema de defensa. Por lo menos las grandes ciudades de la época, las capitales, Jerusalén era una gran ciudad. Y como en aquella época no había aviones, solucionaban mucho las murallas porque los ejércitos eran terrestres. Entonces, evitaban que puedan entrar a la ciudad los ejércitos enemigos. Entonces, decir las puertas de Jerusalén era hablar de Jerusalén. Las puertas son un punto vulnerable de una casa o de una ciudad. Pero también puertas significa un peligro inminente. Por ejemplo, en las puertas de la guerra. Significa también un juicio venidero. Por ejemplo, Santiago dice en el capítulo 5, 8 de su libro, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea que en cualquier momento te va a caer. Estás hablando mucho, te estás quejando mucho, estás hablando de más. Y el juez, el que juzga, porque la Biblia dice, con la misma vara que vos juzgas serás juzgado, con la misma dureza que juzgas serás juzgado, tendré misericordia al que tiene misericordia, etc. Dice, el juez, que es el Señor mismo, está a la puerta. O sea, ahí nomás ya está. A pete. O huina. Te va a caer la noche. En cualquier momento. Entonces puertas también significa juicio. Ahora, las puertas también es el lugar donde se forman las culturas de una ciudad, de un pueblo. Se forman las buenas y las malas tradiciones. ¿Por qué? Porque era un lugar de aglomeración. Por ejemplo, la puerta era un lugar donde estaba el mercado, donde estaban los cambistas, donde estaban las autoridades y los jueces, porque era un punto de encuentro que todos conocían. Sería como la asunción del principio de 1900 que todos se reunían en la recoba, que justamente está frente al puerto. El Facebook, el Instagram y el Twitter de la época era ir a la recoba a tomarse un café, a tomar un tereré, a estarse en el puerto. La gente llegaba, salía, las abuelas iban a hacer su crochet y se enteraban de todo lo que pasaba en Asunción. Los tiempos cambiaron, pero podemos poner un ejemplo, los shopping o un lugar de aglomeración donde todo el mundo se encuentra. La puerta era eso. Por eso dice en Proverbios 431-23 que el esposo de la mujer virtuosa era conocido en las puertas, dice. Estaba sentado con los ancianos, o sea que era un hombre de autoridad y al ser conocido en las puertas quiere decir que todos sabían quién era esa persona. También significa algo terrible e inminente. Por ejemplo, el Salmo 107 dice, dice, a las puertas de la muerte. Y simboliza también la generosidad de Dios la puerta. Porque dice Malaquía 310, abriré las puertas del cielo para derramar sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así que puertas abiertas o puertas cerradas pueden significar bendición. Y la apertura de la puerta de Jerusalén y del templo cuando se abría estaba hablando de un libre acceso a la gracia de Dios. De ahí es que Jesús dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Él es la puerta, dice. Eso voy a explicar dentro de un rato más. La expresión puerta abierta, por ejemplo, en la Biblia tiene una connotación de una oportunidad para predicar el Evangelio. Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 16 y 9, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Por ejemplo, tuviste la oportunidad de hablar en un cumpleaños, en la radio, en tu grupo de vecinos que se reunieron para hablar de los temas y los problemas del barrio. Alguien por ahí te preguntó algo, o te pidió algo en un cumpleaños, una bendición, en un evento, en un programa de televisión. Es una puerta grande y eficaz y no podemos perder la oportunidad de soltar al león, de dar una palabra tuya, por lo menos, dice la Biblia, bastará para sanarme. Un versículo bastará para sanarme. Una palabra, no podemos perder esa oportunidad y eso es la oportunidad de predicar el Evangelio, una puerta grande y eficaz. Pero por el contrario, las puertas cerradas tenían que ver con el juicio inapelable de Dios. Por ejemplo, las puertas del arca. Dios dijo, 120 años de oportunidad les voy a dar a esta gente para que se convierta. 120 años de predicar todos los días. Nadie creyó y Dios cerró las puertas. Dios, Noé no podía más abrir la puerta. Cuando Dios cerró la puerta al arca, chao, ya no hubo oportunidad. Dios dio muchísima oportunidad, muchos años. ¿Cuántos son 120 años? Por lo menos son cinco generaciones y no se te convertían los muchachos. Entonces cerró no más allá la puerta. Eso también puede ver en nuestro corazón. ¿Cuánto se nos habla? ¿Cuánto se nos predica? Hace años y años hasta que un día se puede cerrar esa puerta. El tiempo de gracia dice que vengan mientras todavía pueden ser recibidos. Hay otro ejemplo en Mateo 25.10, el conocido parábola de las diez vírgenes que están esperando al novio para entrar a las bodas. Cinco tenían su candelero cargado de aceite, cinco no. Y cuando llega el novio que llegó de sorpresa, como el Señor también dice, caeré de sorpresa, así como las oportunidades de la vida se dan de sorpresa y uno te tiene que encontrar preparado, así también dice que entraron las cinco vírgenes sensatas mientras las insensatas fueron a buscar aceite. Al venir ya se habían cerrado las puertas. O sea que ya no había posibilidad de una segunda oportunidad. Entendiendo todo esto podemos ver por qué Jesús dice en Mateo 7.13 y 14 entrad por la puerta estrecha porque esa es la única que da acceso a la justicia. Es la verdad. No nos caracterizamos en ningún lugar del mundo por ser gente, por ser los humanos, ser justos. Hasta en los países más avanzados donde hay más cultura hay mucha injusticia. Los gobiernos de manera natural sistémicamente buscan su propio interés y están constantemente conspirando unos contra otros. Esa es la realidad de la vida. Entonces, la única puerta de justicia es generalmente una puerta estrecha. Más todavía en los países como los nuestros donde hay tanta corrupción, ¿verdad? Hay tantos problemas de transparencia. Pero no las autoridades en el pueblo, en todo. Desde las grandes autoridades hasta aquel que Cañi Jape quiere a escondidas, significa eso, quiere alguna platita para hacer correr tu papel o lo que fuera. Todo eso hace que la justicia sea difícil de alcanzar. Y Jesús es sensato, Jesús es realista y dice caminen por el camino estrecho y entren por la puerta estrecha. Hemos también leído en Juan 3, en Perón Apocalipsis 3.20 que Él está a la puerta y llama y el que me abre la puerta, el picaporte es interno, nos habla de una responsabilidad que tenemos de abrir. Vos tenés la responsabilidad de abrir esa puerta y podemos ver también su soberanía cuando dicen en el 3.7 que yo abro una puerta grande que nadie puede cerrar y yo cierro una puerta que nadie va a poder abrir y Dios hace lo que quiere hacer como quiere, con quien quiere, pero también hay una responsabilidad humana. Yo también me aferro o no a esa oportunidad que Dios me da. Mi familia, mi trabajo, mi ministerio, mi salud, ¿verdad? Ahora, el punto en que quiero llegar y dar énfasis es en las puertas que tienen que ver con la legalidad y con el testimonio. Te voy a explicar. Juan 10, 1 al 10. Quiero que abras tu Biblia, vamos a leer esos versículos, traigan su Biblia impresa. Siempre es una disciplina eclesiástica más que en suerte traer Biblia impresa. Ya expliqué por qué. Dice, de cierto a cierto os digo, Jesús habla, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y la oveja oye en su voz. Y a su oveja llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y la oveja le sigue porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto a cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y llerá pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, el pastor su vida va por las ovejas. Bueno, ¿qué es lo que nos habla acá? Cuando Jesús, o sea que lo redil en los desiertos, voy a aclarar rapidito algo geográfico interesante. Los desiertos no son todos iguales. Nosotros creemos lo mejor que los desiertos son todos iguales, pura arena. No, tienen características puntuales. Por ejemplo, el desierto del Sahara es arena, 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 arena y dunas y dunas hasta el horizonte. Pero el desierto del Negev, donde probablemente Jesús se refería y de hecho es el desierto más importante de Israel, es un desierto con muchas piedras y con arbustos que crecen entre las piedras, arbustos muy sustanciosos. No son pastos verdes como nosotros que tenemos, pero uno dirá, ¿dónde es lo que le llevan los pastores en el desierto a pastar a sus ovejas? Bueno, le está llevando a lugares, yo vi en Israel, así los beduinos, sus camellos, sus ovejas y vos ves todo piedra y arena y decís, ¿dónde es lo que llevan? No, hay muchas así pequeñas, arbustos muy sustanciosos e incluso hongos y van lamiendo las piedras, etcétera. Y en el desierto uno tiene que rebuscarse, pero llega un momento en que el interperie, uno duerme en el interperie, ¿verdad? Le toma la noche a un día de camino. Entonces, los pastores sabían dónde habían rediles y los rediles se iban haciendo con piedras, a un metro de altura, pero sin puertas. ¿Por qué? Porque los patrones que contrataban pastores, como querían que ellos sean responsables de sus ovejas, no permitían que haya puertas porque la puerta era literalmente el pastor. Metían la oveja a la noche para que no la ataque ni un zorro por ahí o para que no se pierda y al meter todo, el pastor se vio obligado a dormir en la puerta o en la brecha del redil y él era la puerta. Por eso Jesús dice yo soy la puerta al que por mí entrare. Él se sentaba así y ponía su vara a su callado y dormía y las ovejas que son tranquilas, las ovejas no son revoltosas. Bueno, por eso acá también es así, ¿verdad? Las ovejas de esta iglesia no son revoltosas. Lo que son revoltosas son las cabras de esta iglesia. Esas sí son las que saltan, las que... Entonces hay que ver si somos oveja o cabra y no nos tiene que ofender que se nos diga ovejas, ¿verdad? Hace un tiempo atrás tuve un programa de televisión acá me entrevistaron se llamaba Un ateo en busca de la fe. El periodista ateo me dice ¿por qué a ustedes le llaman oveja a la gente? ¿Eso no es ofensivo? No, no es ofensivo ni un poquito porque refleja exactamente nuestra condición delante de Dios y ¿cuál es la condición delante de Dios? Bueno, las ovejas son sumamente torpes sumamente torpes el animal me refiero y también la gente, ¿verdad? Pero el animal ahora vamos a hablar. No tiene defensa alguna, no muerde, no es como un tiro, no tiene un cuerno, como un toro. La oveja, increíblemente teniendo lana mueren fácilmente de frío, no tienen buena visión, se desorientan fácilmente, las moscas que hay siempre en el campo se posan sobre la parte húmeda acá de la nariz y el perro, el gato, eso, ¿verdad? O otros animales puede quitar su lengua larga y lame así, ¿verdad? Y quita todos los virus que puede haber ahí, pero la oveja, su lenguita es así, por eso las ovejas no son chismosas, entre paréntesis, y nos puede limpiarse una nariz, entonces se le llena de gusano y tiene que estar cuidando, le pone aceite. La oveja hay que cuidarle todo el día, torpe, totalmente torpe y eso refleja nuestra condición delante de Dios y somos torpes y no te me ofendan, te voy a poner un ejemplo y pensá y sé sincero contigo mismo. Puse el ejemplo el domingo pasado a mi perra que ya no existe, ella murió por el cita cuando yo era joven que se llamaba Pituca una perra, una Delmer Ford, pero de aquella, una mezcla de 18 razas por lo menos en sus últimas cuatro generaciones, pero era mi perra y yo la quería mucho, ¿verdad? Y ella veía que salía el gato por la calle y ella estaba dentro del patio de mi casa y había un portón que tenía así, unos hierros así, era mi portón y saltaba y justito entraba y se le perseguía hasta que un día salta así, se engancha, de acá a acá le corta, le llevamos a veterinario, sufrió mucho pero se curó, pero ¿sabe qué hizo Pituca? Nunca más volvió a entrar por ese agujero, ¿sabe lo que decimos nosotros? Mil veces entramos en ese agujero, no, no haga, acá está dos más dos, cuatro, cuatro por dos, ocho, acá mira la experiencia, mira el testimonio fulano, mira Cate, ahí se va, mi hijo nos toque, toca lo que querés, este nomás nos toque, ese se va a tocar, somos así, ¿verdad que no es ofensivo decir que somos ovejas? Somos así, somos seres pensantes, en lo que decimos somos pensantes, hacemos tontería, actuamos impulsivamente, somos emocionales, no somos razonables, uf, ya sabemos, ¿sabe qué? para tener más riqueza de mis ejemplos, pensamos, bueno, ahí ya tienes mil ejemplos de la barbaridad de que hace uno detrás de otro y sufrí, y la pasas mal, te tranquilizas y volvés a lo mismo, somos así, ahora, Jesús resucita de la tumba, ya sabe la historia, la piedra que movieron, no solamente se puso la piedra en su lugar para tapar el hueco, sino que se selló, sogas, bleque y un sello romano, eso significa, acá murió, cuidado que alguien diga que no murió el que está ahí adentro, murió, muerto, declarado muerto por Roma, decir lo contrario, decir Roma se equivocó, bueno, pero después vienen los discípulos y encuentran la piedra movida, las sogas reventadas, no es cortadas, reventadas, así como dos vehículos, empujan, así se quedan las sogas y todo roto el bleque con el cual se pone el sello y la piedra movida, ahora la pregunta es esta, ¿para qué Jesús se tuvo que mover la piedra por los ángeles para que Jesús pase si él tenía la capacidad de traspasar la materia? Vemos en otro pasaje que Jesús aparece en la nada estando las puertas cerradas, dice, o sea, él podía hacerlo, pero ¿por qué tuvo que abrir la puerta para salir por ahí por un tema de legalidad y testimonio? Si vos te vas y mirás y decís, Jesús resucitó, pero ahí está cerrado la vida, ¿cómo va a haber un testimonio? Pero la puerta abierta, la tumba vacía, que se robó, que no murió, mil teorías, pero el tema es que ahí no estaba el cuerpo, nosotros sabemos que él resucitó, tenía que haber un testimonio, lo cual no se podía poder ver si las puertas no estaban abiertas. Ahora, lo segundo, por legalidad, Jesús salió por esa puerta porque él era legal, te explico, tu casa tiene una puerta principal y esa anda es una puerta trasera, alguna otra puerta acá, ventanas por todos lados, vos te podés ir como dueño de casa las dos a la madrugada, al mediodía, a la hora que quieras ir delante de todo el mundo y abrir sin ningún problema tu puerta y entras porque sos el dueño de la casa, el ladrón que tiene que hacer, ver que nadie le mire, saltar por atrás, entrar por una ventana, alguna puerta trasera, porque no es legal que él pase por ese lugar, el ladrón puede ser un salteador, saltador sin que que salta, saltador, está saltando de aquí para allá ver lo que hacer, entonces, Nehemiah, otro ejemplo, Nehemiah era un mozo, un servidor de copa, pero con una gran visión, de Sinabó conmigo, un hombre simple, pero de gran visión, él se enteró de que Jerusalén no tenía murallas y era su ciudad y él estaba en otra zona del mundo y evidentemente era un empleado bastante serio porque se animó a hablar con el rey y le dijo, esta es la situación de mi país, dame un tiempo para ir a reconstruir las murallas, por favor, y un saliente le dio permiso al rey, le dio herramientas, le dio madera, le dio un montón de cosas, le dio permiso para pasar por distintos territorios, llega él ahí y levanta la muralla, lideró el tipo de mozo a patigante presidente de la república por decirlo de alguna manera, lideraba Jerusalén y en el 6.1 de Nehemias que quiero que busques, está en el Antiguo Testamento, Nehemias, no te puedo decir la página porque depende de eso de cada biblia, después de, por decirte, primera, segunda del rey y pasa todo eso, encontrar Esra y ahí encontrar Nehemias, 6.1 dice algo, ya está, hasta levantar la muralla, cuando oyeron Zambalak y Tobías y Gesen, el árabe, eran tres enemigos que él tenía y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, o sea, brechas, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, ¿qué es lo que significa esto? Le avisan a Nehemias, Nehemias, van a venir acá a Tobías, Zambalak, Gesen, el árabe y otro enemigo van a tomar la ciudad porque primero no lo he tomado en serio pero después vieron que el tipo trabajó y dice que Nehemias es un libro apasionante, dice que con una mano trabajaban y con otra mano tenían la espada, así tenemos que vivir en la vida de nosotros, con una mano trabajamos y con otra mano atentos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros bienes, a nuestros recursos, así es. Entonces, dice que Zambalak y todo ello y dijo, bueno, esto ya va en serio, vamos a invadir la ciudad, pero las puertas estaban no colocadas, puertas de ocho metros de altura, tal vez esta altura de este techo, enorme, que una cosa así, no es una bisagra, tenía su proceso, pero Zambalak dijo Nehemias, bueno, cerremos todos los portillos y las brechas de las murallas, habían sectores en las murallas donde había brechas o portillos para que la gente pueda salir por ahí y nomás los trabajadores y seguir trabajando y no tenga toda una vuelta saliendo por la puerta y viniendo hasta acá otra de vuelta, eso, cierren, vamos a hacer todas las brechas, aparentemente no era razonable porque bueno, uno dirá, mira está feroz, boquete de puerta abierta y nosotros estamos preocupándonos por los agujeritos, pero es razonable, en primer lugar un ejército no te va a atacar por la puerta así abierta porque no entiende lo que es lo que pasa y sabe que se le está esperando, es como de repente esto, un auto encuentra un ladrón, un tortolero, un auto así con los vidrios bajos, esto es verigo y dice tipo, ¿qué vidrio está ese? me estará mirando, me estará apuntando, meto en mi cabeza y me dispara, al lado hay un auto todo cerrado, se va y rompe el auto y quita lo que hay adentro y nos toca este auto porque no entendió por qué tan realado fue, bueno, entonces él dijo, Gesén, Tobía y Zambalak van a sospechar, ¿por qué no cerramos la puerta que es lo más importante? pero si ellos piensan bien van a entrar de a diez por cuántos portillos hay alrededor de nuestra muralla sin que nos demos cuenta porque cubrito esos portillos es un desastre y a lo mejor nosotros esperándolo aquí y ellos entrando por allá así que vamos a cerrar todos los portillos y no paramos la puerta, eso tiene un simbolismo enorme porque aquí quiero entrar en la segunda parte que es las brechas. Esto simboliza esas pequeñas brechas que tenemos en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo claro. Algún varón como usted es cristiano, hombres de fe, conozco mucho acá, hombres serios que aman su familia, que aman a Dios, que se santifican. Dudo muchísimo que un hombre así diga, pues lo mío hay mañana en un club stripper para ver mujeres de nuevo bailando en el caño. O sea, uno no da un salto tan grande de una vida que está llevando a otro extremo de pecado, de inmoralidad. Muy raro eso es. Pero, pero, todos estos hombres, incluyeme a mí también, tenemos celulares y son las once de la noche y le mirá a tu esposa hasta ahí. Su pelo así. Te peleaste, el bebo. O viceversa, ¿eh? La mujer ahí a las once con su celular lagrimeando, de rabia, y le mira al tipo feo, pelado, sin nalga, panzón, sus pies, sus piernas, y, así como, mira, mira, mira a tu derecha o a tu izquierda y ya, mamelo, entender lo que te digo. Oye, ¿cómo puedo entrar a, oye, ¿cómo puedo entrar a, qué habrá pasado de aquella mi exnovia? Tu lana de tal. Aparece Instagram. Lógicamente, ¿cómo aparece? No como tu esposa estaba viendo al lado, con los 600 filtros que tiene, con 60 kilos menos, pero no porque bajó de peso, porque así le ponen la foto, pero en la realidad vas a encontrar pero le ve, híjole, esta no envejeció nunca, es la misma fitness hace 30 años, sí envejeció, esa es la magia de las redes sociales, pero ya te hace la película. Qué amistad, otra noche. Me respondió, ¿qué pasó de vos? Y yo, ¿cómo andaba? Ya empezó. Es la historia de siempre. Y vemos hombres excelentes, que yo digo son excelentes y mujeres excelentes. Otro caso histórico que conozco histórico yo porque es verdídico, que conté varias veces en algún culto que ocultó reflejo la memoria de la gente. Fue una mujer que me había dicho una vez, una excelente señora, cuando eso ya 30 y pico de años, él se andaba por ahí casi a los 40, pareja cristiana seria. Pero tuvieron un problema matrimonial, los que son que se van a entender, hay veces que resolvemos rápido el problema, hay veces que nos empantanamos y nos resolvemos nuestro problema. Arjelería, tema así de carácter. Y el marido le decía, no quiero más que esta es tu amigo y esta que es tu mejor amigo y es compañía de colegio, sea tu amiga porque es una mujer de buena vida, tiene mala fama y vos estás todo el día saliendo con ella que esto no me gusta. Y ella sí que no, es mi amiga y yo a mi amiga y todas esas necesidades, ¿verdad? perfecto. Se pelean todo y ella va a lo del amigo y a tomar un sol, el sol y les cuenta su desgracia a la esposa, a la amiga y la amiga de la nada le salió con esto. ¿Sabes lo que a vos te falta, fulana? A vos lo que te falta es probar los besos de otro hombre. Ella me dijo a mí, yo pues en casa de virgen, pastor y jamás ni un piquito le dio a otro hombre a mi hijo. Jamás pensé yo en eso. Pero cuando ella me dijo, pastor, así, tac, me clavo acá. Y ahí empezó en mi interior una lucha para ver la posibilidad de tener alguna aventura con otro hombre. Mi marido era un gran hombre, gran papá, gran esposo. Yo estaba mal con él por temas de carácter, nada grave, pero me arrepentí tan grande porque me acordé de lo que él me decía, no quiero que andas con ella, no quiero. Y ella a lo mejor ni tuvo la intención, pero una flecha, una brecha, una zorra pequeña, plag, metió, contaminó mi corazón y volví rápido a hablar con él. Me humillé, no quise ni resolver el problema. Se enciende, le dije, vengo acá, basta ya, somos grandes, maduremos, sigamos juntos, porque yo iba a caer en adulterio, pastor. Me volví así loca de la posibilidad de tener otro hombre. En un segundo, nunca me olvido. Gracias a Dios esa familia se salvó porque ella actuó con sabiduría, pero ella no era una mujer de mala vida, no, es que se iba a encamar con cualquiera, pero ya entró en su corazón algo, entró en su corazón algo, una pequeña brecha, de forma sutil, esto no es nada, es aceptado socialmente, no hay ningún problema, te va aquí, hacia allá, un traguito aquí. A mí una vez alguien me dijo y le bendigo, no sé quién me dijo, algún amigo, algún tío mayor, no sé quién me dijo alguna vez cuando yo era joven, porque cuando sos joven pues te crees Superman, crees que luego vas a ser joven toda tu vida, crees luego que te puede llevar el mundo por delante, tenés esa arrogancia y soberbia fruto de la ignorancia y del ímpetu de la juventud, pero después viene la vida y pasa la vida y te das cuenta de no sos Superman y yo entendí eso, yo entendí por lo que no era el más churro, que no era el más amoroso, que no era el más, que más plata tenía y que mi esposa también podía echarle otro a otro, porque hay demasiada gente más linda, más amorosa y más, entonces yo voy a, por lo menos voy a tratar si no soy tan churro se va amoroso, cuidarle, porque yo no soy Superman. Yo conozco mucha gente que está bajo un puente, yo conozco gente de familia, de apellido, de abolengo, he recogido un muchacho bajo un puente con chespis, de sucio, pero con olor a materia fecal. drogadicto, ¿sabe cómo empezó? Marihuana nomás. Es más, el cigarrillo es peor porque tiene cuatro mil sustancias, la marihuana no te hace daño, es más, te relaja y empezó todas esas estupideces y el tipo que creyó que era Superman, saltamos, drogado, lleno de gente, marginal, tirado, perdió familia, perdió dinero, perdió matrimon, perdió todo. 20 años después, ah, no, falta mucho, no, no, así llegan, no, algunos en cinco años. Brechas, ¿sí? Yo no, él no dijo, vamos bajo un puente a estar drogado, tirado, hecho pelota, perder familia, perder salud, perder todo, dale, dale, vamos, nadie te va a aceptar, ¿quién te va a aceptar? ¿Tienes tan loco? Yo caso gente, voy a cazar dos este mes y el mes que viene creo que tengo uno más y yo doscientos y pico matrimonios que he casado veo cuando entran las novias que, las novias hermosas, radiantes y veo algo que antes no veía mucho, los tiempos cambiaron y me parece excelente, los novios lloran, lloranlo así. No puede creer, parece que el tipo que le miró a una chica tan linda, algo así yo digo, pues de verdad hay veces que, no son muy beneficiados en esa área, pero no sé cómo le conquistó, bueno ya está, a lo mejor es amoroso y lloran y lloran y lo enamorados que están, hoy pues, antes pues los hombres éramos más recios, más, hoy hay que demostrar mal los sentimientos y está bien, no hay problema y yo veo así cómo se miran, acepta usted delante y yo, sí acepto, te amo, eso es el amor de mi vida, la cara que uno mira, hay una sinceridad pura, pero yo no conozco ni un novio ni una novia que le diga, mi amor te amo, te acepto como mi esposa, es más gracia por recibirme como tu marido, vos sos todo para mí mi amor, mi vida voy a dar por vos, te juro amarte para la eternidad, pero dentro de cinco años mi amor, te voy a fundir la vida de tal manera que me vas a odiar, vamos a estar en problemas judiciales, nuestro hijo van a estar traumado, te voy a fundir la vida, nadie dice eso el día que se casa, pero conozco muchísimos casos que cinco o diez años después me fundió la vida, ¿quién planea fundirse su vida y la vida de su familia? nadie, pero ¿por qué estamos así? Por las brechas y por los portillos y por las zorritas, un día, che loco, vamos, en un día de trabajo dice, mira aquella, ah, bueno, está, eh, ustedes son gente grande, para fracasar no hay que planear, hay que dejarse llevar nomás, sigue lo que tu corazón te diga, tu cabeza dejá ahí en el ropero y menos le hagas caso a la palabra de Dios, ¿por qué esclavizarte a esos preceptos arcaicos de la edad de piedra? Fluye, disfruta tu vida y así nos engañan, nos mienten, las series, yo no puedo más recomendar series, hay series que son espectaculares, algunas son particulares, hechos históricos, que son, no puedo venir a ver conmigo, de la nada te aparece una escena que no tiene nada que ver en el contexto y encima, en ese momento donde hay conversaciones que si cortas te roban el hilo, es perverso, es demoniaco, demoniaco, no es que uno quiera ser puritano, pero de verdad es demoniaco, ¿por qué? porque el enemigo quiere meter, antes no, vamos a ver, oye aquí le van a pedir la porno, pero grande ya vemos ahí una serie, ¿qué serie se salva? ¿qué decime? Vivimos en un tiempo muy denso, muy especial, esas pequeñas brechas son pequeñas concesiones que nos hacemos, no es tan mal amigo, me divierto con él, está bien, yo no digo que uno tenga amigos no cristianos, lo que no tenés que hacer es tener confesores no cristianos, consejeros no cristianos, en el sentido de que como tiene un concepto mundano, la mayoría te van a dar malos consejos, vos tenés de amigos creyentes, serios y maduros aquí en abrir tu corazón y con lo demás está firmo para servirle, para amarle, para que sea también para evangelizarle, con esto no digo que todas las personas que no sean cristianas son necias o que dan malos consejos, pero entienden el punto que digo, ahora, ahora, conversaciones, filteo, nunca me olvido de un proverbio ahora que dice el que no entiende una mirada tampoco va a entender una larga explicación, todo el día estamos ahí con mirada, 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 de repente, hay alguien que te miró y te diste cuenta no te das el bobo, basta, ya está, y porque no voy a mirar más, sí, vos podés mirar, claro, pero pedirle a Dios como Job decir, no codiciaré, no pondré cosas inmundas delante de mis ojos, no desearé la mujer de mi prójimo o el hombre de mi prójima, hoy estamos todos tan con eso, ¿verdad? Ecclesiastes 8 dice, el que hiciera portillo le morderá a la serpiente, sí, porque en las murallas todavía vos tenés que picar, mover las piedras y al moverte puede picar a una serpiente, Cantares 2.15 dice, cazar las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder la viña, claro, ¿cómo se echan a perder las viñas? Si vos te enojabas con tu vecino, no le vas a quemar ahí su viña porque va a ser muy alevosa, aparte puede venir también a la tuya, pero a la madrugada tiramos 5 o 6 zorros que vayan ahí a comer todo lo que hay, no está jamás, allá hay un zorro, allá hay otro zorro, te fuiste a buscar y ya no estamos ahí, se juntaron, ya tienen 10 zorros más, 20 y te fundió la viña, no hace falta hacer nada, solamente deja que las zorras hagan su trabajo, de ahí es que Jesús dice en Mateo 5.8 que los del limpio corazón verán a Dios, queremos ver a Dios pero no podemos muchas veces porque nuestro corazón no es puro, hay que admitir, tenemos que ser sinceros, tenemos muchas excusas, muchas mañas, muchas zorras pequeñas, muchos portillos, muchas brechas que ensucian nuestro corazón, nos excusamos, un concierto nomás, era, un trago nomás, era, más se cuadrón, nadie se va al infierno por eso y tal cosa, ¿se acuerdan de Pitú, cara? Ellas nos enseñan muchas cosas. ahora, esas pequeñas contaminaciones nos quitan la capacidad de ver a Dios en todas las cosas. Hay otro tipo de brechas también que nos tiene tanto que con la moral profunde, destroza todo, las brechas de carácter, la amargura y como hoy tenemos tanto hogares y funcionales, cuídate porque vos le conoces a tu pareja de verdad cuando te divorcias, le conoces a tu hijo de verdad cuando envejeces, le conoces a tu amigo de verdad cuando caes preso o quebras económicamente, le conoces a tus hermanos de sangre de verdad cuando heredas, ahí te quiero ver y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque nos puede pasar, nadie está exento que nos pase algo injusto, que no podamos perdonar, a mí no me va a ser tan poco fácil, tengo que admitir, es que ay, le bendigo y que sea feliz, le amo tanto que quiero que sea feliz, no sé qué tanto la amarás pero yo quiero que se amague y que venga a pedir perdón después y ahí ya veremos qué hacer, pero no, la verdad, la Biblia dice que envía arrepentimiento para conversión y arrepentimiento para muerte, esa auto un arrepentimiento que era de muerte y esta otra tenía arrepentimiento de conversión como Pedro, así que ora duro para esa arrepienta porque sufra así que que entre una depresión así yo oro, yo te digo que así oro que se arrepienta arrepentimiento de de vida no de muerte no voy a decir a una persona que se muera al masivo pero podemos pedir también eso no, no, no pero me refiero de la amargura no del espíritu y hay gente que por favor hay gente analiza tu corazón que quiere que se muera el otro alguien que te quebró económicamente o te robó plata o esto terrible brechas la amargura es lo número uno la raíz de amargura pero después también la murmuración la queja la ira contrita el Espíritu Santo nos quita el gozo nos prediponemos si nos quejamos y murmuramos vamos a terminar envidiando y la envidia es el cáncer de la ama la envidia es mala la envidia la envidia no es buena mata el alma y envenena dice un versículo bíblico solo para gente que realmente entiende teología es que tenés que ya acá matar los huevos de serpiente porque lo que pensás decís y lo que decís se va concretando cada vez más hasta dejarnos totalmente vulnerables tenemos que hacer un recuento de nuestras vidas gente y lo digo seriamente en el nombre de Jesús les pido yo lo tomé en serio yo prediqué el domingo pasajero y mi vida pasé de verdad así y empecé a ver y por ejemplo una de las cosas que estoy haciendo es elegir mis batallas para pelearnos con nuestra pareja excusas de moto el día pero voy a elegir un poco que pelearme no me voy a estar peleando si tengo un hijo adolescente rebelde que se quiere meter en las drogas ese es un franco para atacar no pelearme con mi marido o con mi esposa porque no nos decidimos que serie mirar en la tele se den mirándome mi amor y dice rápido y furioso ya está ya y después vamos a ver nosotros la bella y la bestia porque me va a recordar nuestro matrimonio y ahí el estirato así estamos envenenándonos toda la hora pero elijan sus batallas elijan sus batallas y no pierdan tiempo ni munición ni las tonterías que uno puede dejar pasar dejar pasar dijo un disparate la gente habla así no vamos a tener que saber dice nomás a lo mejor estaba con su hormona disparada vino cansado no pasa nada me contestaste mal como esa novia que al salir de la iglesia le dijo a su novio no me gustó el tono con que dijita acepto y ahí ya empezó el problema matrimonial terminó un divorcio cinco años es fácil arrancar así no me gustó el tono con que dijiste acepto te da la tóxica ese estábamos hablando de densa de verdad quítate la lotería ahí papá pero bueno ese ese es de verdad ese es el purete hay ponerle un museo y ahí estudiar su caso investigar pero ocurre toda la hora entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría la mayoría nosotros en alguna etapa de nuestra vida vamos a ser hostigados o ser empujados por el mundo en estas cuestiones pero tenemos que vivir en arrepentimiento Dios nos restaura y mucha gente viene a la iglesia reventada otros no pero después de solucionarse el problema se acomodó está todo bien se organizó todo ya y pasa el tiempo y se enfría y vuelve de vuelta sutilmente a las horas pequeñas las brechas que van destruyendo su vida cuentan un atleta norteamericano que dice que era una carrera que era de de costa a costa en los Estados Unidos de Nueva York a Los Ángeles es la distancia más ¿verdad? del Pacífico Atlántico son esas maratones que uno va por ejemplo por etapas corriendo lógicamente corre descansa corre descansa y luego se junta todo los tiempos etcétera y al ganador le preguntan a ver ¿qué es lo que más te costó? a ver la etapa que pasaste allá el desierto en Nevada o de repente las montañas en Colorado por decirte los días de lluvia ¿qué es lo que más impidió ese frío te tocó correr con nieve ¿qué es la parte que más a vos casi te hizo desistir y dijo ninguna de esas cosas lo que casi me hizo desistir y abandonar la carrera fueron las pequeñas piedritas que entraban en mi champion en mis zapatos en mis tenis había etapas que eran insoportables cada 20 a 30 metros tenía que parar a quitar perdía tiempo me ponía me iba otra vez me lastimaba uno me hirió se me infectó la herida no podía estar yo curando las piedritas en mis zapatos fueron el mayor obstáculo que tuve este ejemplo muy muy bien viene a lo que estamos hablando en 1 Corintios 5 se dijo el apóstol Pablo ¿no sabéis que un poco de levadura leula toda la masa? Dios mío como quisiera tener la madurez emocional la inteligencia y la capacidad volitiva de Pituca para no volver a meter la pata una y otra vez nunca más mi perrita se volvió a meter en ese agujero vos en cuánto ya te metiste ahora de verdad te digo porque vienen muchas cosas a mi mente mientras te predico de mi propia vida de mi familia de los jóvenes de los que le hablo de amigos de parientes de gente que le aconsejo no vaya a hacer esto no vaya a hacer esto amigo amiga por favor deja pasar cortala cortala por eso Mateo 18 es tan importante confronta uno a uno después entre dos entre tres corten ya este chisme corten ya estas murmuraciones se te va a venir el juez y te va a cerrar la puerta bueno David con esto termino un hombre conforme al corazón de Dios dijo examíname y ve si hay en mi camino iniquidad ¿por qué dijo eso? porque él era un hombre conforme al corazón de Dios pero en tiempo de guerra él salió a su balcón estaba ocioso y vio a una mujer bañándose desnuda te aseguro que David en primer lugar los errores estar ocioso en tiempos de guerra hay gente que debería tiene problemas matrimoniales y de media ira mira meter mi celular todo el día no orá orá no es tiempo de ociosidad es tiempo de oración es tiempo de guerra bueno sale David mira y estoy seguro David fue así como hombre ahora teniendo su lucha él era un hombre conforme al corazón de Dios profeta y rey de Israel no estaba era un cualquiera pero miró una segunda vez y miró una tercera vez tal vez y después entró porque ya no aguantó ya le vio y era una mujer hermosa pero cometió un segundo error cuando vos tenés mil pasos de una distancia el primer paso ya hace que estés un paso más cerca 999 no me da ya te falta se fue y preguntó ¿quién es esta mujer que vive acá la vecina? ¿para qué? se fue a preguntar es el famoso no en serio ¿sabes qué le dijeron? es la esposa del general Urias está en la guerra está sola mándala otra vez quiero saludarla a ver si no necesita nada bien ¿qué tal? estoy seguro que David se daba permiso pero en su corazón también había una lucha pero le sedujo como dice el pastor Sisto Porra cuídate porque hay siempre alguien que tiene un no sé qué y un qué sé yo cuídate porque por más churro y churra que sean espectacular hermoso hermoso todo lo que vos quieras no sos superman hay alguien que tiene un no sé qué y un qué sé yo viene y la otra ni se imaginó le llamó el rey si la otra ni sabía que le vio y dice mi rey no tranquila acércate la acercó le pasó la mano le tocó suavecito le olió un perfume sola le palpó olió el perfume le vio de cerca corroboró que era más linda de cerca que de lejos vio ya su desnudez ¿cómo aguantar? como dice un dicho popular baracayazo ondi el gato con la carne no toquen a mi gatito me has quedado una vegana una vez se fue y dijo tengo un perro que es vegano y le dijo podemos probar sí es vegano vegano pues pirulito flaquito y le ponen ahí brócoli lechuga un pastor alemán parece que era y del otro lado le ponen así esos picadillos abrió una lata se fue y me olió nada que ver el brócoli casi comió todo el plato o sea fulanito comportate imposible 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 el señor hay un solo pecado que dice huí y habla del pecado moral por eso el dijo señor examina mi corazón hay gente que vuelve a explicarle 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 dibujar y no no hay caso hay que soltarlo porque el sufrimiento es un gran maestro cuando el sufrimiento dice eso es lo que dijo un sabio dijo vino la alegría me invitó a dar un paseo hablamos conversamos nos reímos nos divertimos contamos anécdotas una hora después vine y era la misma persona dice pero un día vino el sufrimiento me tomó la mano y me dijo denme un paseo no hablamos nada no dijo nada ni siquiera me miró pero una hora después cuando me dejó era un hombre sabio todos tenemos alguna medida ya experiencia así que gente linda nuestras puertas tu puerta principal si son hijos ni hijas de Dios está guardada por Cristo él es la puerta el enemigo jamás te va a entrar por ahí lo que Dios te dice cuida tu portillo cuida tu brechita edifica un poco y cuando tu esposa te dice apagarle el celular mi amor o viceversa no le decís y no tengo sueño son recién las 2 de la mañana pero yo quiero mi amor que apague no a la puya ya pone ya literalmente una muralla almohada tan enojado ya seamos disciplinados respetemos no amemos no pongámonos de acuerdo ponle que detrás del cielo en tu casa a Jesús en tu casa dice la Biblia donde 2 se pone de acuerdo y yo tiene el medio ponete de acuerdo con tu papá con tu mamá con tu pareja esto no es nuestra casa y no punto para que Dios nos bendiga porque ahí está el peligro en las pequeñas brechas en las cosas sutiles por eso te dije antes empezaste el culto y ahora voy a terminar con esto es que si tomás en serio la plica te cambia la vida te cambia la vida y Dios quiere que vos seas bendecido yo no tengo la mínima duda que Dios quiere bendecirnos ininterrumpidamente pero el problema es que a veces no le dejamos porque nuestro corazón no es puro en distintas áreas en carácter en moral y en espiritualidad podemos ponerlo en pie por favor yo quiero orar contigo así bien puntual pero escuchá la vida dice pedid y se os dará eso yo aprendí también a mí me dijo un pastor Emilio en guaraní me dijo ahora cuando vos pedís tenés que creer y ya está es hierobiara tenés que creerme pero fue más que una prediga tengo que pedir creer y ya está Dios te va a dar entonces yo le pido al Señor Señor dame esto y descanso en él y yo sé que si le pido un auto una casa un celular puede quedarme puede no darme pero si yo le pido sabiduría amor fe confianza si o si me va a dar y gloria a Dios por ello porque eso realmente es lo que vale la pena el resto uno puede tener y no tener son añadiduras pero sabiduría Señor doblega mi carácter quiero dejar esto confiesa y se aparta alcanzará misericordia y Dios te va a bendecir y va a restaurar todo por más destruido que haya quedado el pasado va a morar inclina tus ojos si alguien vino en familia tómese la mano padres e hijos esposa y marido padre acá estamos delante de ti humildemente Señor Dios yo te pido que traigas a nuestra mente y corazón esas brechas que tenemos abiertas y sabemos que tenemos que cerrar brechas de amargura de murmuración brechas morales brechas emocionales y como David dijo Señor muéstrame Señor y yo le pido a Dios ahora que te muestra vos me muestra a mí y puede que ahora mismo estén viniendo ciertas imágenes en tu mente pero puede ser que Dios te vaya mostrando dentro de unos días más esas brechas que ni siquiera vos te diste cuenta y están ahí y quieren destruir tu vida ahora quiero que le diga Señor dame la capacidad de arrepentirme Dios no desecha un corazón contrito y humillado Dios está dispuesto a darte toda la victoria que vos le estás pidiendo en este momento porque estás humillada contrita dile al Señor ahora Señor ayúdame a valorar lo que realmente vale la pena Señor y no vender por monedas lo que vale millones también el Señor me muestra que esas brechas incluso han enfermado nuestro cuerpo por emociones tóxicas constante queja amargura preocupación y afán y se están somatizando ahí problemas digestivos dolores de cabeza y en otras áreas del cuerpo que Dios va a sanar pronto a medida que les creas y la Biblia dice llena tu mente de lo bueno de lo puro de lo amable de lo que tiene virtud ya no pienses en desgracias disciplina tu pensamiento te digo porque el Señor quiere bendecirte no tengas miedo hay gente que está enferma hoy acá pero enferma enfermedades grosas así diagnósticos difíciles yo les digo crean que van a sanarse cuando cambien su forma de pensar empiezan a creer lo que Dios va a hacer en su vida ahí está señora paz en nuestro corazón necesitamos y Dios te lo está dando mi querida y esa paz no depende de tus nietos ni tus hijos ni de nadie esa paz depende de vos esa área nadie puede entrar en tu vida tus lágrimas derramadas en oración son semillas de poder que caen que caen que caen en la tierra y hacen lo que tienen que hacer hay personas que están muy arrepentidas porque han abierto una puerta de índole moral y han caído pero yo te digo que Dios te puede restaurar y dejarte aún más puro y más blanco de lo que eras antes yo te bendigo en el nombre de Jesús tu esposa tus hijos la familia señor te entregamos nuestra familia y nuestra vida que todas las brechas señor sean cerradas en este momento padre que haya perdón señor y aún siento que muchos deben como David en el salmo 51 llevar a un profundo arrepentimiento hay gente que va a llorar todavía un poco más pero no porque Dios le quiere destruir porque Dios le quiere sanar le está limpiando le está limpiando y uno dice pero no me sale la tristeza todavía pastor pero no te preocupes seguí llorando Dios te está limpiando a veces usa procesos situaciones difíciles para limpiarnos no para muerte sino para vida y lo creemos en fe en el nombre de Jesús lo creemos señor dale la fe a la gente de creer que pueden sanarse de creer que pueden ser restaurados de creer que pueden recuperar lo que han perdido señor en el nombre de Jesús ahora en el mundo espiritual se abren las puertas del cielo para derramar bendición para todos los que creen aún el que diga estoy dudando humildemente como dije en el culto unido cállate no hagas nada orá y espera Dios te va a dar una salida solamente tengo que pedirle paz en medio del proceso paz en medio del proceso señor llena mi corazón de gozo porque mi corazón señor sana todo mi cuerpo y dice tu palabra los discípulos estaban llenos de gozo y del espíritu santo el gozo es una herramienta de sanidad y de restauración que Dios tiene para nosotros gracias señor amén 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 Gracias por ver el video